La morena, que no me paro morena, voy, voy, voy Me siento malo morena, cabeza hecha la morena Que no me paro morena, voy, voy, voy ¡Esa palma! ¡Una bulla! Pero hay una vida que voy a cantar también, ¿no? Soy una rumbera, mi papas delante Como una corina, yo sé por del aire Soy una rumbera, yo sé por del aire Como una corina, como los pirates Soy una rumbera, rumbera, rumbera Como una rumbera, rumbera, rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorilas Uh, 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 uh Todos caminando Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorilas Como los gorilas Uh, uh, uh Todos caminando Ok, lo estamos haciendo bien Las manos hacia abajo Como los gorilas Uh, uh, uh Vamos a hacerse ruido Vamos a cortarnos cuando estamos Cuando estamos pequeños ¿Verdad? Y jugamos este jueguito que se hace Y jugamos este jueguito que se hace A partir de 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 Y la gallina cantando 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 Y la gallina cantando